Azuquita Mami Azuquita Papi Que es lo que tiene en tu boquita Que parece un terrón de azúcar Que es lo que tiene en tu boquita Que parece un terrón de azúcar Dulce y como el azuquita Entre más la beso más me gusta Dulce y como el azuquita Entre más la beso más me gusta Azuquita Mami Azuquita Azuquita Mami Azuquita Azuquita Mami Azuquita Azuquita Mami Azuquita A sufrida mami ¡A sufrida papi! 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 ¡A sufrida papi!